Bienvenido, my friend, a esta noche que va a ser una noche de éxito. Esta va a ser una noche de estrellato. Esta va a ser una noche de comunicación efectiva. Esto va a ser una noche de aumentar tu liderazgo. Esto va a ser una noche de fuego. Esto va a ser una noche de desarrollo personal. Esto va a ser una noche para toda persona que tenga un deseo ardiente en mejorar su comunicación. La manera en cómo se hace expresar. La manera en cómo los demás te entienden. La manera en cómo proyectas tu imagen. La manera en cómo proyectas tu voz. La manera en cómo proyectas tus ideas. Esto va a ser un video dedicado a ti que quieres tener más influencia. Más persuasión. Más magnetismo. Más confianza cuando hables. Tanto en parámetros físicos como en parámetros virtuales. Tanto en el mundo artístico como en el mundo de los negocios. Tanto con tu pareja como con tus hijos. No importa para qué tú quieres mejorar tu comunicación. Va a dar fruto, my friend. Va a dar fruto. No hay ninguna área de tu vida que no pueda verse maximizada si tú aprendes a comunicar mejor. Saludos a todos los que se están conectando en TikTok, en Instagram, en Facebook. Déjenme un comentario de dónde me están viendo. Quiero que esto sea una conversación. De dónde me estás viendo y voy a enviar algunos saludos. Y si pueden aportar algo al tema de hoy, mejor todavía. Si tú aprendes a mejorar tu comunicación. Número uno. Las personas te toman más en serio. ¿Ok? Hay una gran historia. Oye, una historia que suena un poco racista. Una historia que puede sonar un poco controversial. Saludos a los que se están conectando en Facebook. Déjenme un comentario de dónde están viendo al Dr. Derek Israel. Que les voy a enviar un saludo. Puede sonar un poco racista esta historia. No es mía. Es una historia de el lobo de Wall Street. Ustedes que vieron la película Wolf of Wall Street. Pues esa persona se llama Jordan Belfort. El verdadero lobo. Y él cuenta una historia de que una vez. Él quería. Él quería contratar a alguien para que fuera. Su agente de viajes. Y pudiera organizar unos viajes que él quería hacer. A unos países que era difícil entrar. Y él dice que. No recuerdo bien cómo era la historia. Yo sé que. Simplemente un día. Uno de los prospectos a ser su agente de viajes. Lo llamó. O él llamó. Perdón. Él llamó. Porque su esposa le dijo. Mira. Yo conocía a este agente de viajes. Llámalo. Conócete con él. Y él cogió y lo llamó. Y que cuando él lo llamó. El agente de viajes dijo. Jalá. Y él supo en esos dos segundos. Que ese no iba a ser su agente de viajes. Y tal vez ustedes dicen. Derek. Pero qué historia. Dice Alemar. Saludos doctora. Estamos en Instagram. Gracias Alemar. Por favor. Tú que has hablado frente a miles de personas. Como artista. Y como cantante. Déjanos valor. Quiero saber tu opinión. Y tal vez ustedes se preguntan. Derek. Pero qué estupidez. Por. 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 Por qué. Por qué le enganchó. Y por qué no quiso. Que él fuera su agente de viajes. Porque para este vendedor. Tan famoso como lo es Jordan Belfort. Él sabe que cualquier comunicación habla. Y él dijo que si tú contestabas. Jalá. Él no quería que tú lo representaras a él como su agente de viajes. So. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Toda comunicación que tú haces. Habla por ti my friend. Hasta como tú respondes el teléfono. Let's go. Déjenme saber en los comentarios. Aquí está Albert tirando fuego en Facebook. Let's go. Déjenme saber en los comentarios. Sean honestos. ¿Cómo ustedes responden el teléfono? ¿Cómo ustedes responden el teléfono? ¿Qué es lo que dicen? ¿Hello? ¿Hola? ¿Qué dicen? Porque créanme my friend. Que si algún día a ustedes les llega una llamada millonaria. Eso va a importar. Eso va a importar. Si algún día usted lo llama un inversionista. Alguien que lo quiere contratar. Esa persona los primeros dos segundos. Lo que va a escuchar es su comunicación. ¿Cómo va a sonar esa comunicación? Hay que ser intencional. ¿Cierto o falso? Hay que ser intencional en esta vida. Yo desde que descubrí esto. Yo contesto el teléfono de una manera bien particular. Esta es la manera como yo lo hago. Simplemente suena mi teléfono. Y yo contesto y digo. Doctor Derek Israel. Y me quedo callado. Punto. Ya. Esa es la manera en como yo contesto. Respondo. ¿Por qué? Estoy respondiendo con mi nombre. Lo digo con autoridad. Y a la misma vez me callo para saber cuál es la comunicación que quiere la persona transmitirme a mí. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que ustedes respondan como yo. Lo que les estoy diciendo es respondan como ustedes. Pero respondan intencionalmente. Y respondan sabiendo que su comunicación es importante. Es imperativo. No pierdan oportunidades por comunicación. No solamente en el mundo de los negocios mejorar tu comunicación va a mejorar tu dinero, tus negocios, tu influencia. Con la pareja también, my friend. Con tu pareja también. Y ya mismo voy a entrar a los cinco pasos. Simplemente esto es una introducción. Y esto pasa mucho con las mujeres. Las amo, by the way. Pero las culpables. Aquí hay un poquito, ¿verdad? De 50-50. Las mujeres se quejan mucho. En parejas heterosexuales. Las mujeres se quejan mucho de que los hombres no hacemos caso. O que no hacemos lo que ustedes esperan que nosotros hagamos. Saludos, Johan. Qué bueno verte ahí. La razón es porque a los hombres nos tienen que dar el comando directo de que ustedes quieren que nosotros hagamos. Las mujeres, en la mayoría de los casos, entienden las cosas sin que haya que decirles muchas palabras. Ustedes tienen un mejor lenguaje emocional. Ustedes son más intuitivas. Ustedes no hay que decirles mucho para que ustedes sepan que nosotros o que otras personas quieren de ustedes. O sea, los hombres no tenemos este problema con ustedes, chicas. Pero ustedes piensan que nosotros los hombres somos igual a ustedes. Y que se supone que nosotros sepamos. ¿Quién puede comentarme algo sobre esto? ¿Es cierto o es falso? O me puedo estar equivocando. Pero esto es lo que yo he visto con cientos de clientes a través de mi carrera. Y lo que dice la teoría también. Realmente al hombre hay que decirle las cosas concretas como si le estuvieras hablando a un niño de cinco años. Y si tú le abras a tu hombre como si tuvieras cinco años así, ya tú vas a ver cómo él hace una mejora en grande en cualquier cosa que tú quieras que tu hombre mejore. Déjame darte un ejemplo. Vamos a suponer que tú quieres que tu hombre se comunique mejor contigo. Que es uno de los problemas más comunes que hay en las parejas. Ay, este hombre, él no es muy comunicativo. Ok. Si tú le dices al hombre, mi amor, quiero que te comuniquen mejor conmigo. Le estás diciendo nada. Estás siendo abstracta. Pues ya él más o menos sabe, pero no le has dicho concretamente cómo él puede lograr eso. Mira cómo se lo pudieras decir, como si tuvieras cinco años. Mi amor, cada vez que llegues del trabajo, yo quiero que te sientes conmigo y tengamos una conversación que sea de cinco minutos. Y yo quiero que cuando estemos cenando, en vez de que te vayas al celular o a ver la televisión, ahí hablemos cinco minutos más. Y también quiero que en la noche, cuando nos vayamos a acostar juntos, antes de hacer el amor o antes de dormir, hablemos cinco minutos más. Puedes hacer eso, mi amor, cuando llegas, cuando comis, cuando te acuestes conmigo. Podemos comunicarnos cinco minutos, aunque sea en esos momentos en específico. Ahí tu hombre va a registrar la instrucción y va a mejorar la comunicación. Fuiste específica y le diste la instrucción como si fuera un niño de cinco años. Traten esto, chicas que me escuchan. Y ya van a ver cómo los cambios que ustedes quieren ver en sus hombres van a ser mucho más tangibles si mejoran su comunicación. Si comunican claro, específico y si comunican lo que quieren decir y cómo hacerlo. También la comunicación va a mejorar tu salud mental, porque está lo que significa lo que se llama la autocomunicación. Cómo tú te comunicas contigo mismo. Cada comunicación que tú tienes contigo mismo te programa de cierta manera. Así que programándote mejor, tú actúas mejor. Y también la comunicación te vuelve un mejor líder. Todos los líderes, gracias por esos corazones, todos los grandes líderes que tú has visto en tu vida, my friend, han sido grandes comunicadores. Eso es lo que te fascina de los líderes, que son grandes comunicadores. Y tú puedes ser un gran comunicador también. Si ya tú estás aquí, my friend, si ya tú estás en esta tierra y tú sabes algún lenguaje. Eres educado, eres una persona que sabe leer. Tienes acceso a internet. Dude, tú puedes aprender a comunicar en grande. Ya las ideas las tienes, porque yo estoy 100% seguro que ustedes tienen grandes ideas. Ahora, ¿cómo comunicamos esas ideas? Eso es lo que vamos a entablar en el live de hoy. ¿Ok? Así que voy a darte hoy cinco pasos. Cinco pasos para comunicar mejor en público. ¿Ok? Estos cinco pasos se pueden utilizar en conversaciones uno a uno y van a funcionar. Pero voy a llevarlo más a un ámbito de si tú vas a hablar en una conferencia, si tú vas a hablar en un taller, si tú vas a hablar en un grupo. Voy a llevarlo más a ese ámbito. ¿Por qué? Porque ahí es donde estoy viendo más demanda con muchas personas. Saludos, Edgar. You're a Fit Lender. Muchas personas están buscando mejorar cómo hablan en público, cómo hablan en las redes sociales, cómo le hablan a un grupo. Y voy a orientar más el live de hoy a ese ámbito en específico. Así que el primer tip para mejorar tu comunicación en público es... Enamórate de tu voz. Ese es el primer tip. Enamórate de tu voz. Y ahí empieza todo, my friend. Yo he trabajado con cientos de clientes a través de mi carrera que quieren mejorar su comunicación. Quieren mejorar cómo hablan en público. Quieren mejorar cómo se expresan en los videos, en los lives o en los reels, en los stories, en la universidad, en las conferencias, en el pitch de la venta, en su marketing. Quieren mejorar en muchas de estas facetas. Pero tienen un gran problema y hasta que no resuelvan este problema no van a poder resolver su discurso en público. Y es el siguiente. Son personas que todavía no se han enamorado de su voz. No han encontrado el amor necesario... A cómo ellos expresan lo que quieren expresar. Y déjame decirte una verdad universal, my friend. Toda gran comunicación proviene de un gran amor que tú sientes por ti mismo. Voy a repetir esto porque esto es una idea que tú no escuchas por ahí, pero realmente está en la esencia de la comunicación. Saludos a los que se están conectando. Déjenme saber de dónde me están viendo. La esencia de la comunicación efectiva es amarte. Si tú te amas, todo lo que sale de esa boca es oro, es bendición, es un milagro, es buena vibra, positivo. Si tú no te amas, puedes saber todas las técnicas del mundo. La gente lo va a notar y la comunicación no es tan potente. Así que el primer paso para la comunicación potente y efectiva y magnética es enamorarte de cómo tú expresas. Y tal vez tú me dices, Derek, pero es que eso es exactamente lo que no me gusta. No siento que me gusta cómo hablo. No siento que me gusta cómo me expreso. Veo mis videos. Soy bien autocrítico. Eso les pasa a ustedes. Miren, my friends. Yo estaba en estos días en una reunión de real estate. Que, by the way, si alguno de ustedes quiere mudarse o invertir en alguna propiedad en Florida, envíenme un DM con la palabra real estate. Yo soy realtor en Florida, los puedo ayudar. Y estaban hablando en un taller de técnicas de marketing en real estate. Y estaban hablando de enviar mail, enviar, que sí, hacer llamadas en frío, muchas técnicas, ¿verdad? Y en una dijeron, bueno, y está obviamente las redes sociales y hacer videos en las redes sociales. Y cuando dijeron eso, yo mire, yo llevo haciendo videos 12 o 13 años de mi vida. Yo, esto es cómodo para mí. Hacer esto, esto es cómodo para mí. Pero yo miro hacia el público. Yo soy un psicólogo que estoy entrenado a ver la conducta de las personas. Yo miro hacia el público. Y yo vi como el 90% del público en ese taller se pusieron rojos. Y abrieron los ojos así como un sapo. Tan pronto dijeron, bueno, y estás el video. Así hicieron. 90, 9 de 10 personas hicieron esa expresión. Y después una señora dijo, ay, es que yo hago videos, pero después a mí ni me gusta verme. O sea, no me gusta ni ver mi propio video porque no me gusta cómo yo me veo. Y otras personas hicieron, como que a ellos también le pasaba eso. Así que yo dije, wow. La razón por la que muchas personas no hacen videos es por esta. No se han enamorado de su voz. Y créeme, my friend, tú tienes un mensaje que lanzar. Saluda a los que se están conectando en TikTok y manteniéndose ahí. Déjeme saber de dónde me están viendo. Tú tienes un mensaje por lanzar. Tú tienes algo que comunicar. Tú tienes algo que decirle al mundo. Y tú puedes hacer dinero con eso. Tú mereces generar ingreso con eso. Pero como no te has enamorado de tu voz. No puedes ver a Dios insertado en tu voz. No puedes contemplar la perfección de tu comunicación. No lo hacen. No comunican. No te graban. No te expresas. Te mantienes en silencio. El silencio, my friend, es tu decaimiento. No te mantengas en silencio. No apagues el micrófono, my friend. No te pongas mute. Quítate el mute. Todos los grandes cambios en la sociedad es porque alguien abrió la boca y alguien se atrevió a decir. Las palabras traen cambios. No a todo el mundo le va a gustar tus palabras. Saludos a Cristal Madrid. Te amo. No a todo el mundo le va a gustar tu comunicación. No a todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Pero tu responsabilidad hacerlo como quiera. Déjenme en un comentario. ¿Qué es lo que ustedes quieren comunicarle al mundo? ¿Cuál es tu mensaje, my friend? Quiero leerlos. Lo que están en Twitter, lo que están en Facebook, lo que están en Instagram. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que tú quieres decirle al mundo? Ponlo en los comentarios. Si no lo puedes poner ni en los comentarios, my friend. ¿Cómo te vas a atrever a decirlo en público, en un video, en una conferencia, en un taller? ¿Cómo lo vas a hacer? Ponlo en los comentarios. ¿Cuál es la comunicación que tú quieres darle al mundo? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu legado, my friend? Eso debe estar tatuado en tu alma. Yo sé cuál es mi legado. Yo sé cuál es lo que yo le quiero decir al mundo. Por eso estoy haciendo este live. Lo que yo le quiero decir al mundo es que tú eres responsable de tu autoactualización. Tú eres responsable de volverte tu mejor versión. Y si tú logras eso, my friend, tú vas a hacer de este mundo uno mejor. Ese es mi mensaje. Eso es lo único que yo llevo diciendo por nueve años en diferentes tipos de videos, diferentes temas, diferentes formatos. TikTok, Instagram, who cares? Podcast, who cares? Un video de sexo, un video de espiritualidad, un video psicológico, un video de negocio. Who cares? No importa, diferentes máscaras, el mismo espíritu. El espíritu es que tú eres responsable de mejorar tu vida hacia tu máxima versión. Tú haces eso, vas a mejorar el mundo. Ese es mi mensaje, pero tú tienes el tuyo. ¿Cuál es el tuyo? Dice Cristal, el amor de mi vida. Me and my family are going to rule the world. Así mismo es, mi amor, y tú sabes cómo es. Pero para que tú te atrevas a decir tu mensaje, my friend, tienes que enamorarte de tu voz. Si no te enamoras de tu voz, no vas a sentirte con confianza de decir tu mensaje. Y tal vez tú me preguntas, Derek, ¿y cómo me enamoro de mi voz? Es una buena pregunta. Primero, acéptate como eres. Acepta que tu voz es hermosa como eres. Acepta que hay personas que necesitan escucharte. Acepta los errores que dices. Vas a decir disparates. Vas a decir errores. Vas a decir errores de discurso. No importa. Puedes que tengas la voz chillona, ronca. Puedes que tengas una voz que no te guste. That's fine. Acéptate primero. Amate. Reconoce que esa voz es perfecta para alguien. Miren, hay un gran psicólogo que es bien famoso. Se llama Jordan Peterson. Está vivo hoy. Y es bien gracioso porque la voz de Jordan Peterson, según sus fanáticos, él suena como un muñeco que es un sapo. Una rana. Él habla como que. Habla así. Habla así. Que si él no tuviera una buena autoestima, él nunca se atrevería a expresar. Pero ¿qué pasa? Él sabe que él es responsable de expresar lo que tiene que expresar. Y así que se empoderó y se enamoró de su propia voz. Y habla como una rana o no. Millones de personas lo escuchan. Y millones de personas cambian y mejoran su vida. Gracias a la idea que esa voz transmite. Enamórate de tu voz, my friend. Enamórate de tu estilo. Tal vez tiene un acento raro. Cuando yo comencé a hacer videos en inglés, a mí me daba mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Y yo tenía una voz en la cabeza que me decía, Dian Treder, tienes un acento. Tienes un acento que nadie va a querer escuchar un video tuyo. Y tenía muchas ideas limitantes cuando empecé a hacer videos en inglés. Ahora, en este momento de mi vida, ya yo mandé al demonio eso y me estoy empoderando de mi acento. Y es como me dijo un mentor. Señor, si tú tienes un acento en inglés, lo único que significa es que sabes un segundo idioma. O sea, tú eres más peligroso cuando tienes un acento en inglés. Y son esas ideas que me han empoderado de mi acento. Me han empoderado de, mira, pues yo hablo de esta manera. El que no me quiera escuchar, no me va a querer escuchar. Y el que me quiere escuchar, me va a escuchar con el acento. Se está demostrado que en menos de un segundo el cerebro registra si tú eres un nativo de ese idioma o no eres nativo de ese idioma. En menos de un segundo. ¿Ok? Las personas a veces cuando estamos hablando en otras lenguas, otros idiomas, queremos falsificar que somos nativos de ese idioma y queremos esconder el acento. El cerebro lo registra en menos de un segundo. O sea, no escondas nada. Y sé tú, dice Arlemar, las voces raras también pegan en los medios. A veces es mejor tener una voz rara que tener voz del locutor porque te identifican rápido por tu voz. Exactamente. Saludos, Katni. Gracias por eso, Arlemar. Enamórate de tu voz. La que sea. La que sea. Vamos para el segundo paso para mejorar tu comunicación en público. Y es, este es bien importante. Este es bien importante. Mantén el fin en mente. Mantén el fin en mente. En otras palabras, mantén tu meta en mente. Mantén tu intención en la mente. Cuando vayas a comunicar algo, ya tú tienes que saber cuál es el resultado que tú quieres de esa comunicación. Voy a repetir esto. Cuando tú vayas a comunicar algo, tú tienes que estar bien claro de cuál es el resultado que tú quieres de esa comunicación. Cuando yo vine a hacer este video, yo estoy bien claro en lo que yo quiero de esta comunicación. Uno, que tú te vayas con mejores ideas de cómo comunicar mejor. Y dos, que si te interesa ser Life Coach, Coach de vida, me envíes un DM con la palabra Life Coach para ayudarte a un link para un webinar gratuito que tengo con mi equipo. En donde vamos a explicarle a las personas sobre qué es Life Coaching. Vamos a ponerlo a reflexionar sobre si Life Coaching es una carrera que puede ser para ti. Y al final vamos a hablarles sobre nuestra certificación de Life Coaching para los que lo quieran comprar. Yo sé que esos son los dos objetivos. Pues desde ahí yo arranco. Pero imagínense, si yo me pongo a hacer un Life y yo no sé para qué quiero hacer el Life. Yo no tengo ningún objetivo en mente. Mi comunicación va a ser difusa, va a ser débil, va a ser no óptima en potencia. Sin embargo, cuando tú sabes exactamente qué es lo que tú quieres decir y para qué lo quieres decir, tu cerebro se programa y se enfoca como un láser hacia el objetivo. Hacia el objetivo. Y esto funciona con las relaciones también. O sea, no solamente lo llevemos cuando estamos hablando en público. Imagínense cuando te le vas a acercar a alguien que te gusta. Si te le vas a acercar a alguien que te gusta, antes de establecer esa comunicación, cuál es la meta que tú tienes. Tal vez puede ser sacar una cita. Tal vez puede ser sacar un número de teléfono. Tal vez puede ser causar una buena impresión. Tan pronto tú sepas cuál es la meta, entonces va y ejecuta acorde a esa meta. Cuando llamas a un cliente, antes de llamarlo, cuál es la intención, por qué lo vas a llamar. Nadie quiere perder el tiempo y mucho menos por teléfono. Entonces, en esos primeros cinco segundos de la conversación con el cliente, dile exactamente para qué quieres hablarle. ¿Cuál es tu intención? Quiero darte información de este producto. Quiero darte valor sobre esto. Quiero saber retroalimentación sobre este servicio. Boom. De una. Si no tiene tiempo para ti, no tiene tiempo para ti. Pero si tiene tiempo y te quiere dar el tiempo, él sabe para qué te lo va a dar. Y hay maximización de probabilidad de que lo puedas cerrar, le puedas vender o puedas lograr la intención de esa llamada. Cuando vayas a hablar en público es lo mismo. ¿Por qué tú quieres hablar de esas personas? ¿Acaso quieres que esas personas te sigan en las redes sociales? Pues eso va a dictaminar cómo va a empezar. Tal vez puedes empezar diciendo una historia. Yo siempre les recomiendo a las personas cuando comiencen a hablar en público, empiecen con una historia. Y le puedes empezar diciendo, yo recuerdo una vez cuando mi algoritmo en las redes era una porquería. Todo lo que yo encontraba eran hate, crítica, bla, 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 hasta que le cuentas algo y cómo cambió tu algoritmo, cómo cambiaste las personas que empezaste a seguir, cómo empezó a cambiar tu vida acorde. Y de repente le puedes decir, y si alguno de ustedes quiere hacer lo mismo, pues mira, sigan mi cuenta. Que mi cuenta va a aportar a ese cambio que tú estás buscando. Empieza con ideas nuevas, empieza con influencias nuevas, empieza con nuevas cuentas en tus redes. En vez de estar viendo drama, vas a estar viendo esto de valor. ¡Boom! So, tu intención era que te siguieran en las redes, comunicas acorde. Si tu intención es que te compren algo, comunicas acorde. Uno de los, mira, 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 hay un marketer que una vez me vendió un curso. ¿Y sabes por qué se lo compré? Porque me enganchó en los primeros cinco segundos de su anuncio en Facebook. Porque él fue, él sabía esta regla de tener el fin en mente. Él comenzaba el anuncio diciendo, te voy a dar un montón de valor para que sea un buen marketer. Y al final de este anuncio te voy a intentar vender algo. Si estás de acuerdo, quédate hasta el final. Y así empezó. Y empezó entonces a darme valor. Pam, 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 pam. Y al final, como te dije al principio, te voy a intentar vender algo. Y me vendió el curso. Eso, mira, fue honesto. Fue tan honesto que yo no me sentía con presión de que me iba a sacar algo de embud, algo inesperado al final. Miren esta historia. Esta historia me pasó hace poco. En estos días estaba en un hotel cenando con diferentes profesionales de la industria de las bienes raíces y la industria de las hipotecas y los prestamistas en Miami. Y estaba sentando comiendo en una mesa y se sienta un alto ejecutivo de una de estas compañías al lado mío. Nos damos la mano y tan pronto yo le digo mi nombre y le digo que yo soy realtor en Miami, viene Raíces. Él viene y me tira el pitch ahí mismo. Y me tira, ah, mira, yo soy lender. Yo puedo, yo puedo dar préstamos hipotecarios, bla, 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 sin cualquier momento. Coge mi número. Pero, y yo me sorprendí un poco porque, wow, ni siquiera, o sea, fue inmediatamente, ni siquiera esperó comer, ni siquiera esperó, me lo tiró inmediatamente. Y después, en un momento dado, llega una señora que él conocía y yo conocía. Y ella está diciendo, ah, mira, qué bueno que ustedes dos se conocen. Y yo vine y le dije, sí, no, este hombre es súper directo. Me intentó vender de una. Yo le dije eso, ¿verdad? Bromeando, pero no bromeando. Realmente se lo dije, de verdad. Y él viene y me dice, tienes toda la razón. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que sacar los negocios de por medio para que podamos comer tranquilo y sin tensión. Y yo dije, what? Voy a repetir esto. Eso nunca se me va a olvidar. Hay que sacar los negocios, el business, de por medio rápido. Tú sabes lo que yo hago. Yo sé lo que tú haces. Ya sabemos cómo podemos colaborar. Ahora podemos comer tranquilo y podemos hablar de lo que te dé la gana de hablar. Porque ya los negocios, ya hablamos de eso. Y yo, al principio, me pareció bien curioso cuando él me dijo eso de los negocios sin casi conocerme. Y después entendí. Eso este hombre tenía el fin en mente. Él sabía que él se iba a sentar a comer y él iba a salir con un prospecto, con un negocio. Él iba a salir con algo. Y por eso su comunicación fue acorde. No tuvo miedo de ejercitar su energía masculina para tener esa comunicación acorde. ¿Ok? Y tú, no tengas miedo tampoco de eso. No tengas miedo tampoco de eso. Déjenme un comentario, en lo que tomo un poco de agua, los que están aquí conectados. Hasta ahora, ¿qué es lo más que has aprendido en este live? ¿Qué es lo más que te has llevado? ¿Cuál es la idea que más te has llevado? Paso número tres, para comunicar mejor en público. Y esta es dura, 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 dura. Saludos, CJC. Haz que las personas lleguen a la conclusión. Oye, esto es para artistas de la comunicación. Aquí sí tienes que tener brain power, baby. Haz que las personas lleguen a la conclusión. Si tú le dices a la persona lo que tienen que hacer, no lo hacen. Pero si tú haces que las personas lleguen a esa conclusión, no dejan de hacerlo. Voy a repetir esto. Si tú le dices a las personas lo que tienen que hacer, no lo hacen. Pero si tú haces que lleguen a la conclusión, no dejan de hacerlo. O sea, lo hacen y lo hacen con mucho más ímpetu. Lo hacen con mucha más voluntad que si tú le hubieses dicho lo que tenían que hacer. Y esto es una ley humana, my friend. A los seres humanos no nos gusta hacer cosas por las demás personas nada más. A nosotros nos gusta sentirnos que nosotros tenemos volición propia. A nosotros nos gusta sentirnos que lo que estamos haciendo fue porque nosotros lo decidimos. Porque nosotros lo dijimos. Y aunque a veces sea un engaño, a nosotros nos gusta creernos eso para poder tener paz mental y no sentirnos mal con nosotros mismos. Entonces, yo te invito a que para que mejores. Saludos, Anthony. Que bueno verte ahí. Para que mejores la comunicación. Comunica de tal manera que vas influenciando a las personas a pensar lo que tú quieres que ellos piensen, pero sin decírselo. Los vas persuadiendo a que ellos logren llegar a esas conclusiones. Una de las maneras más efectivas de hacer esto es con preguntas. En vez de decirle, hazle preguntas. Por ejemplo, tú quieres que una persona deje su trabajo. En vez de decirle, deja tu trabajo y veta otro trabajo porque odias tu trabajo. No le digas eso. Dile, ¿cómo te sientes mientras trabajas en ese trabajo? Ah, no. Pues me siento mal porque ese trabajo no me acuerde a lo que yo quiero en la vida. O sea, no me acuerde. ¿Y por qué lo sigues haciendo? Ah, no. Lo sigo haciendo porque necesito dinero. Ok. ¿Tú crees que hay otras maneras en cómo puedes hacer dinero? Sí, sí, no. Hay otras maneras en cómo se puede hacer dinero, obviamente, tú sabes. Dime cinco cosas que pudieras hacer para hacer dinero. Ven, lo vas guiando. Pues puedo hacer esto, aquello, 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 aquello. Ok. ¿Alguna de esas cinco cosas algún día lo has intentado? No, no, no he intentado porque es que ese trabajo no me da tiempo para hacer nada. Ok. ¿Cuán abierto estás para intentar una de esas cinco cosas? Sin dejar ese trabajo, no tienes que dejarlo, y así las personas bajan la resistencia. Bajan la resistencia. Sin dejar ese trabajo, ¿cuán abierto estás por intentar una de esas cinco opciones que me dijiste? Ay, pues no sé, puede ser que esta, los fines de semana. Ok, ok. Del 1 al 10. Obviamente estoy aplicando muchas técnicas de coaching. Y no pretendo que ustedes sepan todas estas preguntas, pero yo creo que la idea, la idea, ustedes van llegando a la idea, que es hacer preguntas hasta que la persona llegue a la realización. Pero voy a seguir con el ejercicio. Del 1 al 10, ¿cuán seguro y determinado te encuentras a que vas a hacer eso? A que actually vas a intentar esa nueva fuente de ingresos. Del 1 al 10, 8. Ok. ¿Qué tendría que pasar para que llegue al 9? No al 10, porque da mucha resistencia. Al 9. Pues al 9 tendría que hacer un plan. Ok. Ok. ¿Cuándo vas a hacer el plan? Mañana. ¿A qué hora? A las 3. ¿Por qué a las 3? Pues porque a las 3 los nenes se van y yo puedo hacerlo. A las 3. Ok. ¿Te estaría malo si yo te envío un texto a las 3 y media y te pregunto por el plan? No, no. Lo puedes hacer. Ok. Y ahí dejas la conversación. Al otro día, al otro día, le envío un texto a las 3 y media, la persona hizo el plan, la persona lo ejecuta, la persona empieza a hacer eso a los fines de semana, la persona empieza a generar un poco de ingresos y ya cuando la persona está viendo que tiene un poco de ingresos, en otra ocasión le puedes decir, ¿y por qué no dejas ese trabajo? El que no te gusta, si ya está generando ingresos. Si tú dejas ese trabajo y coges todo ese tiempo y lo dedicas a esto que está generando ingresos, vas a poder trabajar en algo que sí te gusta y la persona va a estar más abierta. En vez de haberle dicho desde el principio, deja ese trabajo con preguntas, fuiste creándole a la persona alternativas y esas alternativas hacen que la persona llegue a una nueva conclusión, a nuevas posibilidades en su vida y al llegar a esas nuevas posibilidades en su vida, la persona termina haciendo lo que tú querías que hiciera de primera instancia, que era que dejara su trabajo en este ejemplo. Y este es el arte de hacer que las personas lleguen a sus propias conclusiones. Y cuando digo que es un arte, es un arte. Es algo que es difícil, tienes que practicarlo. Tienes que verte a ti mismo como un coach o como un psicólogo en vez de verte a ti mismo como un cura. Esa es la diferencia entre el psicólogo y el cura. ¿Cuál es la diferencia? El cura te dice, si no hace esto, Dios te va a arrepender. El psicólogo te dice, si no hace eso, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Ven la diferencia? Y tal vez la persona dice, Dios me va a arrepender, pero lo dijo ella, no lo dije yo desde esta verdad indubitable. Y cuando tú utilizas esta técnica, también las personas son menos defensivas a lo que a lo que tú le estás proponiendo. Porque si tú llegas con mucha superioridad, con esos aires de profesor, a decirle a la persona qué es lo que tiene que ser, que la persona se vuelve como un adolescente rebelde y no te quiere escuchar y empiezas a decir, pero qué se cree este que me va a decir a mí cómo vivir mi vida. Por eso, cuando damos conferencia o estamos hablando en público, más que hablar como yo estoy hablando ahora, utilicen historias y preguntas. Porque las preguntas le van a dar la oportunidad a las personas a que lleguen a sus propias conclusiones. Por ejemplo, pueden decirle, de todas las ideas que yo he dicho en esta conferencia, ¿cuál es la idea que más te ha impactado? Y te quedas callado un momento. Y dejas que todo el mundo se la responda en la cabeza. Y le puedes preguntar, ¿alguien quiere compartirla? Ya, that's it. ¿Alguien quiere compartirla? Porque, mira esto. Si, wow, esto es fuego. Si tú vienes y dices, ay, quiero que alguien comparta la idea que más te ha impactado, en vez de las personas pensar en la idea, muchas de las personas se van a poner nerviosas de que no escojas a ellas. Y no piensan lo que iban a pensar. Lo que piensan es, ay, que no me escojas a mí. Sí, porque a las personas le temen hablar en público. Esa es la realidad. Las personas le temen hablar en público más que a morir. So, para bajar esa defensa, pudieras decir, yo quisiera que alguien voluntario, si alguien quiere, no tienes que ser tú, pero si alguien quiere que me diga, que todos lo piensen, pero que alguien me diga cuál es la idea que más te ha impactado de las que yo he dicho en esta conferencia. Y te quedas callado. Alguien alza la mano, lo dice, y continúa. Pero todos lo pensaron. Todo el mundo lo pensó. Y cuando todo el mundo piensa la idea, la refuerza. La hace más de ellos. Y hay más probabilidad de que esa idea tenga un cambio positivo en las vidas de esas personas. Otra pregunta clásica que pueden hacer para que las personas lleguen a sus propias conclusiones. Cuando están hablando en público, pueden preguntar, no me tienen que responder, les voy a empezar así, no me tienen que responder, pero quiero que en su mente se pregunten cuál va a ser, y puedes bajar la voz en ese momento. Porque cuando tú bajas la voz, la gente tiende a acercarse, no solamente físicamente, el alma. Abren el alma a recibir. ¿Cuál va a ser, cuáles van a ser esos cambios que ustedes van a implementar tan pronto lleguen a su casa? Después de esta conferencia, ¿cuál va a ser ese cambio que tú vas a implementar cuando llegues a la casa? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Y te quedas tranquilo, pensativo. Pensativo. ¿Ok? Ese es el arte, my friend, de hacer que las personas lleguen a sus propias respuestas. Una última idea en este tema. Es muy bueno que cuando tú acabas una conferencia o un taller que tú estás dando, en vez de acabarlo con una conclusión, acabalo con una pregunta. En vez de acabarlo con una conclusión, acabalo con una pregunta. Y puedes decirlo así. Y para concluir esta conferencia, les quiero dejar esta pregunta. Porque realmente, lo que yo les presenté hoy, esto es algo que deberíamos estar preguntándonos y cuestionándonos y estudiando por el resto de la vida. Porque esto es un tema importante. Y los temas importantes no los podemos discutir solamente en una hora. Esta es la pregunta que quiero que te lleves en tu corazón para el resto de tu vida. ¿Cuál tú crees? Y le haces la pregunta. Y después dices gracias. Y así la persona acaba tu conferencia, acaba de recibir tu taller, tu comunicación, la acaba de recibir pero se llevó para su casa nuevas ideas y nuevas preguntas que va a intentar responder y le saca más provecho a tu comunicación. A tu comunicación. Ok. Cuarta. Voy para la cuarta. El cuarto paso. Para una comunicación más efectiva, hablando en público, también quiero mencionar que voy a estar certificando a Life Coaches, Coaches de Vida Independientes con mi equipo de coaching. Así que si en algún momento tú has pensado que tú puedes ser Life Coach, si en algún momento tú has pensado que te gustaría ayudar a mejorar vidas y generar ingresos ayudando a mejorar vidas, envíame un DM con la palabra Life Coach y yo te voy a enviar el link de un webinar gratuito que vamos a estar haciendo este miércoles mi equipo y yo para que tú sepas más de lo que es Life Coaching y sepas nuestro programa de certificación. Ok. Eso es solamente para los que le interese. Cuarto punto. Utiliza el poder del silencio. ¿Y qué estoy haciendo ahora mismo? Utilizando el poder del silencio. Cuando tú como speaker o comunicador te quedas en silencio un momento la gente le da tiempo de procesar todo lo que estás diciendo y la gente le da más importancia a lo que acabas de decir y por lo tanto se lleva más valor. Mira, te voy a hacer una historia. En esto, hace poco estaba un evento online. Estaba en un evento como participante. Yo no era el dueño del evento. Y en este evento había un concurso de personas que querían hablar en público y le iban a dar yo no sé qué era el premio pero tenían dos minutos para hablar en público y iban a seleccionar un ganador. Y estas personas iban a pasar otras audiciones o están en las finales. Yo estaba viendo eso y había uno que hablaba muy bien pero no se cayó la boca en ningún momento durante todo su speech el tipo metió tanto contenido en dos minutos que realmente wow yo nunca iba a visto a alguien hablar tanto en dos minutos de verdad habló metió yo no sé ni cuántas palabras en dos minutos pero falló en que no entendió que el arte del hablar en público el arte de la comunicación no se trata de hablar más sino de influenciar más voy a repetir eso el arte de hablar en público no se trata de hablar más sino de influenciar más que lo que dices tenga más peso y al igual que en la escritura nosotros le podemos dar más peso a una idea si estamos escribiendo una idea nosotros le podemos dar más peso en varias maneras le podemos poner tres puntitos a la idea y las personas van a decir espérate esto me está dando un break a yo pensar en esta idea antes de seguir el próximo párrafo a la siguiente oración hay tres puntitos hay algo que no se dijo o hay una pausa ahí también cuando nosotros estamos escribiendo en la computadora nosotros podemos poner un bold en las palabras hacerlas negritas y la gente dice espérate si esto es tan bold es que es más importante que lo que no es tan bold ahora ¿cómo hacemos eso en el arte de hablar? ¿cómo hacemos eso cuando estamos hablando? una de las maneras con el silencio el silencio es los tres puntitos en la oratoria y casi nadie lo utiliza bien ¿tú sabes quién lo usaba muy bien? y por eso lo consideran uno de los mejores oradores de la historia ¿quién ustedes creen? déjenme en los comentarios atrévanse a fallar como decían los videos ¿quién ustedes creen? era tan bueno esta persona que desató ahora van a saber desató son unos tramposos los detistos son unos tramposos desató una segunda guerra mundial con su oratoria nada más ¿ahora quién es? ¿quién es? vamos a ver wow ustedes no pueden estar tan malos en historia por favor si desató una segunda guerra mundial ¿quién fue? oh my god ni los de Facebook y los de Instagram oh my god Hitler Adolfo Hitler uno de los mejores comunicadores de la historia una de las cosas que hacía Hitler cuando iba a hablar en público era que se quedaba en silencio como por 30 segundos antes de decir una palabra búsquenlo en YouTube búsquen Adolfo Hitler es discurso en público al fin alguien dijo Hitler después de 25 minutos que yo dije Hitler sea lo tuyo fásalo este búsquenlo y él literalmente se quedaba 30 segundos en silencio mirando al público y todo el mundo en silencio todo el mundo en silencio y después de 30 segundos él empezaba a hablar ¿por qué hacía eso? varias cosas uno demostraba autoridad cuando tú te quedas en silencio tú estás demostrando que tú no tienes nada que probarle a nadie y tú eres el que manda y tú tienes el comando completo hagan el experimento hagan un live y quédense en silencio para que ustedes vean cómo se empiezan a poner nerviosos dice Fajardo para captar la atención también exactamente una persona que tiene el spotlight y está en silencio todo el mundo quiere saber wow ¿por qué? ¿por qué tiene el spotlight? ¿por qué está en silencio? ¿estará hablando bajito? déjame escuchar todo el mundo se queda atento Hitler comprendía el poder del silencio muchas cosas malas Hitler pero muchas cosas buenas entre ellas sabía comunicar sabía comunicar si hubiese utilizado sus poderes de comunicación para otras cosas el mundo hubiese sido otro tipo de mundo pero cada cual la utiliza según sus ideales y eso es otra otra historia so cuando vayan a presentar en público cuando vayan a hablar en público y by the way los que me están preguntando dónde pueden ver este live repetido con toda la información en mi canal de YouTube Doctor Derek Israel yo estoy subiendo todos los lives de todos los días ahí lo pueden ver en mi canal de YouTube suscríbanse y allá van a estar las repeticiones para que los vean con tiempo y puedan tomar notas y todo eso cuando ustedes vayan a hablar en público de ahora en adelante quiero que se reten quiero que se reten y se digan ustedes mismos ¿sabes qué? voy a practicar un poquito el silencio a ver cómo me va y ya ustedes van a ver cómo eso les va a cambiar el juego van a desarrollar una clase de aura de grandeza a su alrededor porque ninguno de los otros speakers en la universidad en su trabajo practican el silencio empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y quieren hablar mucho en poco tiempo esa es su meta mira Jesús no tenía que decir mucho para influenciar a veces hay veces que Jesús lo único que decía era sígueme y lo seguían y lo seguían y lo seguían Yoda no dice un párrafo Yoda dice una palabra y se queda en silencio o una oración y se queda en silencio ahora eso también nos lleva a nosotros como comunicadores a desarrollar una alta responsabilidad en lo que vamos a decir y que lo que vamos a decir tenga un peso verdadero ok pero yo estoy contando con que ustedes son personas inteligentes ustedes son personas que tienen valor para dar en este mundo y ya eso verdad ya eso lo damos por sentado que ustedes tienen ese valor pero entonces ustedes pueden apoyar ese valor con buenas destrezas de comunicación y parte de esas destrezas de comunicación es insertar silencios intencionales en su discurso para enfatizar importancia para demostrar autoridad para demostrar maestría y demostrar que no hay apuro en decir lo que tienes que decir porque si tú no crees que la persona que las personas tu audiencia tus oyentes se deben quedar un minuto más para escuchar lo que tú tienes que decir si tú si tú crees que son mucho pedir y por eso vas bien rápido pues lo que tienes que decir no es lo suficientemente importante porque si lo que tú tuvieras que decir es lo suficientemente importante todo el mundo esperaría sentado tranquilo hasta que tú termines y tú te tratarías de tal manera con los silencios con la tranquilidad con la serenidad y con la contundencia que dictamina la potencia de tu mensaje y los que se quieran ir que se vayan my friend that's it tú no sabes cuántas personas a mí me decían antes me gustan tus videos pero es que esos videos tuyos son largos pues no los veas my friend realmente si no puedes ver 45 minutos de desarrollo personal pero si puedes ver 45 minutos de Ana María Polo o 45 minutos de whatever 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 yo no puedo hacer nada por ti yo no puedo hacer nada por ti vamos a dejar de darle importancia a las personas que no nos dan importancia a nosotros podemos hacer esa promesa quien me puede enviar este emoticono si hacen esa promesa conmigo en este live vamos a dejar de darle importancia a las personas que no nos dan importancia a nosotros si la persona no le importa lo que tú vas a decir pues no vayas apurado dilo como lo vas a decir porque como quiera ya la persona no le va a escuchar enfócate gracias por esos emoticono enfócate en los que sí le van a dar importancia esos se van a quedar ahí esos les van a sacar provecho y esos se van a convertir en tus clientes esos son los que van a hablar de ti y te van a recomendar a sus amigos muy bien y vamos para la última vamos para la última el último paso para mejorar tu comunicación en público wow y este es deep este es deep y esta es para 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 ustedes que dicen que no o que piensan o sienten que no tienen mucha confianza hablando en público esta es para ustedes nunca se olviden de esto la autenticidad la autenticidad pesa más que la confianza la autenticidad pesa más que la confianza tu público tu audiencia a ellos no les importa mucho si tú estás nervioso o no hablando en público ¿sabes por qué? porque ellos también se ponen nerviosos a ellos también le dan ansiedad social a ellos también le dan ansiedad de hablar en público pero tú sabes lo que a tu público si no le va a gustar para nada y si no te va a traer ningún tipo de ganancia a nivel espiritual ni económica ni de influencia que sea alguien que no eres que finjas ser alguien que no eres que en tu comunicación seas falso seas una mentira seas un engaño carezca de integridad carezca de honestidad dice Fajardo gracias por la información y la motivación gracias a ti por estar aquí estar tomando notas estar contribuyendo gracias a ti dame un DM con la palabra Life Coaching si te gustaría ser Life Coach realmente a la gente no le molesta si estás nervioso hablando en público la gente lo que quiere es ver a alguien que se atreva a ser él mismo eso es lo que la gente quiere ver dice Yesenia Mercado gracias gracias a ti corazón por estar aquí la gente quiere ver tu verdadera personalidad la gente quiere conocer tu esencia qué es lo que te hace vibrar qué es lo que te hace sentir qué es lo que te mueve qué es lo que propulsa tu mundo la gente quiere conocerte eso es lo que la gente quiere y luego que la gente te conoce la gente se abra tu mensaje la gente te da permiso para que los persuadas después que conocieron lo que tú valoras y si se identifican con tu autenticidad si se identifican con tu yo genuino confían en ti y te abren la puerta te compran se vuelven tus clientes te siguen en las redes y puede que te sigan si eres falso puede ser que tú engañes puede ser que seas un manipulador pero algún día las personas se dan cuenta de cuando tú no estás siendo honesto honesto yo siempre le digo a mis clientes uno no puede falsificar la vibración uno no puede falsificar la vibración tú la sientes y tú sabes las intenciones de la persona sin que la persona abra la boca tú sabes tú sabes tú lo sientes en tu gut en tu corazón tú sabes so mi invitación my friend cuando vuelvas a hablar en público hazte la siguiente pregunta antes de que vayas a la tarima o al frente del salón de clases o lo que sea o antes de que prendas el botón de en vivo pregúntate cómo puedo ser lo más auténtico posible en este speech cómo puedo en esta presentación ser lo más genuino posible yo le llamo a eso el no bullshit policy que responde a esa pregunta ella misma yo le llamo a eso el no bullshit policy cómo puedo no fingir nada no mentir nada nada completamente hay una palabra bien linda para esto transparente no tengo nada que esconder este soy yo estoy nervioso perfecto estoy ansioso perfecto pero este soy yo y esto es lo que tengo para ofrecerte y no todo el mundo va a encajar contigo no todo el mundo te va a seguir y a no todo el mundo le va a gustar tu presentación pero sabes que a los que a los que tiene que gustarle le va a gustar y a los que no vibran contigo pues mira que bueno que se fueron temprano no tenían así no se crean falsas expectativas y falsas relaciones y voy a contestar una breve pregunta antes de irme para dar un poco más de valor saludos Rosa Fajardo me pregunta ¿qué recomiendas en cuanto saludos Omar ¿qué recomiendas en cuanto al lenguaje corporal? una pregunta bastante amplia pero para el tema de nosotros que es hablar en público hoy o comunicación en público lenguaje corporal mira sé que suena obvio pero mantener la espalda lo más derecha y recta posible es bien importante y es mucho más importante que meramente para que las personas te vean con autoridad y que las personas te vean con confianza también tiene que ver con el sistema de oxígeno de tu cuerpo la oxigenación a medida que tu espalda está derecha tú puedes respirar mucho más eficiente a tus pulmones puedes llevar tu respiración mucho más hacia el abdomen hacia lo que en la filosofía asiática le llaman el dan tien que es ese centro donde tienes todo el poder todo el chi toda la energía de donde sale el discurso de poder que es otra cosa que les quiero decir los discursos de poder no salen de la garganta y ahora mismo yo estoy hablando mucho de la garganta eso no me lo estoy aplicando hoy los discursos de poder salen de aquí no sé que en facebook no me veo pararme un poco aquí aquí en el dan tien abajo del ombligo desde ahí es que sale la voz desde ahí es que debe salir ahora yo estoy llevando mi voz un poco más allá desde ahí es donde debe salir la voz para que salga con esa potencia con esa energía pura que se necesita para que haya un rafagazo de conciencia al otro lado en la otra persona dice Omar si mano y cognitivamente pararse derecho ayuda a que uno mismo sienta esa confianza exactamente esa confianza la van a proyectar los demás la vas a sentir tú te vas a poder oxigenar mejor y todo con el mero hecho de pararte derecho pararte derecho muchas personas dicen que hago con las manos whatever miren hay muchas maneras realmente a mí no me gusta decir qué gestos hacer porque entonces empiezas a pensar en los gestos y te olvidas de lo que realmente es importante en la comunicación que es hablar auténticamente enfócate en eso enfócate en hablar auténticamente y las manos se van a mover auténticamente pero pero si está confirmado que al principio si tú te quieres poner en una posición de poder que dé confianza y autoridad tú puedes hacer esta posición aquí mismo abajo del pecho como si fuera un diamante te cruzan los dedos aquí tan tan abajo del pecho y puedes hablar por unos segundos no es que te va a quedar toda la conversación así por favor te vas a ver bien robótico y te vas a ver te vas a ver con poca versatilidad corporal y con poca fluidez pero si al principio lo que te vas presentando mi nombre es pum puedes poner las manos aquí y yo me especializo en esto bla 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 por varios segundos y luego puedes soltar las manos tranquilamente ok a mi también me gusta describir con las manos y esto también es bien cultural en los latinos hispanohablantes los latinos hispanohablantes hablamos mucho con las manos las personas estadounidenses no las utilizan tanto esto es algo de estilo pero tiene que ver con el lenguaje no corporal yo cojo las ideas como estoy haciendo ahora mismo y a mi me gusta hacer formas con las manos para poder de alguna manera darle un aspecto visual visual a esa idea ustedes pueden decidir como lo hacen cuanto lo hacen ok eso creo que es muy bueno también algo no verbal que quiero que que hagan creo que es importante y para esto podemos hacer un live completo de esto pero creo que es algo que puedo dejarlos con este esta es la última idea que voy a transmitir hoy las facciones faciales exageren un poco durante su discurso igual que si estuvieran haciendo teatro porque realmente las personas no los ven ustedes todo el tiempo desde atrás si ustedes quieren mostrar curiosidad en una idea no solamente tienen que no solamente mencione la palabra curiosidad sino el tono de voz que muestre curiosidad y las facciones y los gestos de la mano proyecten curiosidad y siempre tengan en la mente esto puede ser bien similar a los emoticonos en el teclado del teléfono los emoticonos los emoticonos en el teclado del teléfono nos dicen a nosotros como se ve las emociones básicas ok si ya tú sabes si ya tú sabes que hay un emoticono que es así como que está pensando eso viene de la curiosidad si ustedes van a decir algo con curiosidad como por ejemplo y quiero 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 preguntarles algo con curiosidad acaso alguna vez ustedes habían pensado en esto y hacen así esto es bastante exagerado tal vez si tú estás en un uno a uno tomándote un café con una persona tú no vas a hacer se llama que la persona diga y esta persona que raro es este tipo pero en un discurso en público ustedes hacen esto las personas captan un poco más la emoción de curiosidad conectan con eso y empiezan a investigar adentro la respuesta con curiosidad so exageren un poco no tanto que parezcan que están tratando mucho pero si las facciones si están tristes pongan la cara si están hablando algo de tristeza pongan la cara si están hablando algo de sorpresa por ejemplo están contando una historia en donde se dieron cuenta que el que acaba de chocar en un accidente de tránsito es su propia mamá querrando y cuando me chocó yo hice y se quedan un segundo así que está en la cara de sorpresa yo sé que es la mía más graciosa que normal no podía creer quién era era en el silencio mi mamá son 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 cositas que le da detalles que le da a tu conversación en público una calidad mundial a lo que tú estás haciendo ok ok voy a repetir las 5 y los que quieran escuchar el video completo lo pueden buscar en mi canal de YouTube Doctor Derek Israel los 5 pasos para comunicar con más efectividad en público son 1 enamorándote de tu propia voz 2 manteniendo el fin en mente 3 haciendo que las personas lleguen a su propia conclusión número 4 utilizando el poder del silencio y número 5 priorizando más la autenticidad que tener confianza o sea siendo genuino en vez de estando confiado es más importante ser genuino ok así que my friends todos los que se han quedado aquí les quiero dar las gracias por haberse quedado espero que se hayan llevado mucho valor y si a alguno de ustedes le interesa ser coach de vida life coach si alguna vez lo han pensado ayudar a otras personas a mejorar su vida y ustedes generar un ingreso con eso algo que a mi me gusta mucho de los life coaches es que no solamente nosotros trabajamos uno a uno también nosotros trabajamos en público nosotros trabajamos también haciendo conferencias talleres de motivación de inspiración de cambios de hábitos de nuevos mindsets todo lo que yo hablé hoy lo pueden aplicar a sus conferencias y si fueran un coach de vida si adquirieran esa carrera profesional o la integraran a su carrera es algo que ustedes le pudieran sacar mucho provecho hablar en público y hacer conferencias talleres de coaching de vida se mueven muy bien todo el mundo lo necesita y si what's up Miami is yours man this is this is a mentor right here we have a conversation pending my friend I'm about to live now this life it's in Spanish though you don't understand oh you understand a little so este si en algún momento lo han pensado ser coaches de vida y no saben cómo hacerlo quisieran saber más conocer más el tema envíenme en un DM a la cuenta donde me estás viendo con la palabra life coach y yo te voy a enviar en el enlace para un webinar gratuito que yo tengo con mi equipo donde les vamos a explicar que es life coaching vamos a hacerle unas preguntas para que ustedes sepan si esto es una carrera que puede ser para ustedes y al final les vamos a vender nuestra certificación de life coaching a los de ustedes que les gustaría ser coaches de vida así que si esto es algo que te interesa que estás abierto a explorar la idea envíenme un mensaje un DM con la palabra life coaching y te facilito el link de ese webinar gratuito que va a ser privado y va a ser este miércoles saludos we we es bueno verte por ahí dice Falo me hacía falta escuchar eso autenticidad por encima de confianza let's go gracias a ustedes por haber estado aquí y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima